hola que tal familia sea un abrazo a todos ustedes y comentarles que en este cuarto vídeo sobre la sexta sesión ordinaria de consejo técnico escolar vamos a continuar con el tema número uno que tiene que ver con lo que siempre hacemos empezar por uno mismo de acuerdo y bien recordemos rápidamente que en los vídeos anteriores analizamos las actividades previas específicamente el anexo uno y el anexo dos de acuerdo y bien este tema número uno empiezo por mí se le dedica solamente el 10 por ciento de la sesión y acá la actividad será colaboramos y nos relacionamos de acuerdo y bien más adelante en la guía ya en la página número 10 aparecen las primeras actividades de acuerdo empiezo por mí mucho ojo antes de irnos a las actividades siempre es bueno reconocer lo que nos espera en el propósito de esta actividad y tal cual aparece el primer propósito reflexiones sobre la importancia de la colaboración como una habilidad personal y social que contribuye a lograr objetivos comunes y mejorar las relaciones interpersonales ya hemos hecho muchísimas actividades previas aquí en el centro aprendizaje activo ya lanzamos también en las sesiones anteriores por ejemplo nuestro diario de gratitud y demás pero bien ahora toca el turno de este gran tema colaboramos y nos relacionamos en las sesiones anteriores de CTE se planteó el uso de redes de apoyo como una práctica que favorece el autocuidado y el cuidado de otras personas en esta sesión vamos a reflexionar sobre la colaboración como una habilidad personal y social que permite fortalecer la forma en qué nos relacionamos las responsabilidades y compromisos que adquirimos con quienes nos rodean para alcanzar un fin en común bien a partir de aquí nos aparece este texto que está muy interesante y por acá en un momento más vamos a leer esto que pareciera un trabalenguas ahorita lo vamos a analizar porque está muy interesante de ahí se desglosan algunas preguntas y ya nos remiten al anexo número 3 de acuerdo lo primero vamos a hacer que esta colaboración vamos a entenderla como una capacidad de una persona para establecer relaciones interpersonales armónicas que lleven a la consecución de metas grupales implica la construcción del sentido de nosotros que supera la percepción de las necesidades meramente individuales para concebirse a uno mismo como parte de una colectividad se aprende a través del ejercicio continuo de la comunicación asertiva la responsabilidad la inclusión el manejo de conflictos y la interdependencia que en conjunto aportan el saber convivir para saber y hacer en comunidad muy bien la colaboración guarda una relación estrecha con la socialización y la comunicación humana de manera que fortalece esta dimensión socio emocional es mediante el cultivo de habilidades asociadas con la convivencia la comunicación y la negociación de conflictos y bien ya en este momento vamos a hacer este esta lectura aquí se nos están solicitando pues que formemos equipos de cinco integrantes obviamente esto ya depende de lo que corresponde al número de integrantes del consejo técnico escolar esto simplemente es una opción sale porque bueno tenemos escuelas multigrado escuelas unitarias que están dentro de quizás de algunos otros consejos técnicos escolares bueno aquí la idea simplemente es formar equipos de acuerdo formar equipos a lo mejor de dos de tres por ciclo por grado por asignatura ya cada escuela es diferente se tendrán que tomar decisiones diferentes pero antes antes de irnos recordemos que para poder colaborar aquí con los compañeros que están por hacer los exámenes de promoción vertical por ejemplo y horas 23 simuladores de acuerdo todos estos materiales tienen la intención de apoyarte en tu estudio la verdad es que aquí estamos trabajando con los conceptos que son clave en cada uno de los documentos y bueno de pronto los tiempos se dificulta sale se dificultan ya es muy falta muy poco para el examen hay que estudiar bueno estos resumen gráficos pudieran ser una opción viable para ti también te comento que este material lo puedes adquirir a través mandas un mensaje de whatsapp a este número que aparece en pantalla bueno esto es a través de una cooperación esto nosotros nos ayuda a nosotros a que podamos seguir haciendo materiales y bueno a ti te ayuda que a tener todos estos documentos resúmenes y demás para eficientar el tiempo de estudio también en el canal tenemos más de 200 vídeos desde el año anterior y este para apoyarte en el estudio donde analizamos diferentes documentos así que ya lo sabes si quieres más información por sólo 100 pesos de cooperación puedes obtener todo este material aquí está el número de el cual puedes enviar un whatsapp también está el número de cuenta bancaria y bueno seguimos a tus órdenes continuamos entonces con esta lectura les digo que parece un trabalenguas ahorita la vamos a revisar y es básicamente una historia no aquí se llama el texto como tal todo el mundo y nadie bueno vamos a leerlo cuenta la historia que cuatro personas se llamaban todo el mundo alguien cualquiera y nadie cierta vez fue necesario hacer una tarea importante y todo el mundo estaba seguro que alguien la haría cualquiera la hubiera podido hacer pero nadie la hizo y alguien se enfadó porque era tarea de todo el mundo todo el mundo pensó que cualquiera podía hacerla y que alguien la haría pero nadie se dio cuenta de que todo el mundo creyó que alguien la haría al final todo el mundo culpó a alguien porque nadie hizo lo que cualquiera habría podido hacer aquí tenemos que es anónimo el autor y bien yo comentaba que pareciera un trabalenguas porque de pronto pues es muy reiterativo el texto pero bueno es un documento más bien un texto reflexivo en el cual pues nos invita a pensar y para ello nos ponen algunas preguntas y vamos a reflexionar a lo siguiente han experimentado alguna situación como la de la historia como han sobrellevado situaciones como esas en la situación que vivieron porque creen que nadie hizo lo que requería qué acciones puede realizar en el futuro para mejorar la colaboración claro está estamos en el tema de la colaboración y aquí es importante e interesante bueno reflexionar y profundizar sobre cómo colaboramos como equipo lo hacemos no lo hacemos lo hacemos muy bien a lo mejor tenemos áreas de oportunidad de qué manera podemos fortalecer nuestra colaboración de acuerdo compartan de manera voluntaria el colectivo algunas de las situaciones que surgieron en los equipos después dialoguen en el colectivo escolar se han presentado alguna situación donde nadie hace algo que cualquiera puede realizar porque creen que actuaron así que es necesario fortalecer para que su colectivo sea un grupo colaborativo y comprometido consideran importante favorecer la colaboración con sus estudiantes que podrían hacer para lograrlo entonces son preguntas muy muy oportunas creo yo que todos tenemos que hacer una revisión un autoanálisis ya sea compañeros maestros compañeros directivos compañeros atp compañeros supervisores las mismas autoridades de la secretaria que son pública también sería oportuno que se hicieran estas preguntas en los términos de la colaboración porque aquí lo más más importante es apoyarnos entre todos y también que la educación pues siga avanzando no la verdad es que nuestro propósito es el aprendizaje de los estudiantes y ellos van a ser los principales beneficiarios de este avance que podamos lograr y bien comentarles que aquí en el centro de aprendizaje activo buscamos seguir colaborando con todos ustedes y por eso estamos por lanzar nuestro cuadernillo totalmente gratis para poder realizar las actividades de este sexta sesión de consejo técnico escolar mucho ojo ya nos remiten al anexo número 3 en un momento más lo vamos a revisar ya en otro vídeo que es básicamente lo que siempre aparece en el anexo número 1 que tiene que ver con una secuencia didáctica para favorecer una habilidad socio emocional en este caso la colaboración en otro vídeo te lo voy a platicar mucho ojo si te gustó el contenido deja un me gusta compártelo en tus redes y suscríbete a este canal de mi parte en este momento ha sido todo les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima gracias